...de esta entrevista con el presidente Ollanto Mala, donde hace un balance de su gestión el año pasado. Nos acompaña también Mabel Aguertas. Presidente, el caso del resguardo irregular de Óscar López Meneses es un escándalo que ha marcado el año pasado y que va a seguir proyectándose muy probablemente el año que viene. Usted ha dicho que se trata de un caso de corrupción policial. ¿Qué avances hay en esta investigación de esta corrupción policial? ¿Qué alcances tiene ya del Ministerio del Interior sobre cómo fue las órdenes? ¿Quién dio la orden de resguardar esta casa? ¿Cómo fue la línea de mando para llegar a esta situación tan insólita, tan cuestionada, tan polémica? Bueno, nosotros hemos partido con una hipótesis de trabajo, que era un acto de corrupción de malos elementos de la policía para dar un resguardo irregular. La cadena de mando es pública, todos lo saben. También he escuchado al exdirector de policía, al general Salazar, a los otros generales Praely, etc. Y otros generales que han dicho que sí, lo ordenaron y que inclusive tomaban nota de la dirección, etc. Eso está claro. Ellos van a ser relacionados, procesados. Fueron separados inmediatamente del cargo. O sea, a ver, la cadena de comando, de quién dio la orden, cómo se fue transmitiendo esta orden, cómo duró esta orden durante no sé cuántos años, eso está claro. Ahí están los responsables. Lo que a mí me sorprende es que ninguno de estos pueda tener un documento escrito y que justifique o sustente su decisión de mantener o de dar o de gestionar la seguridad a este impresentable. Eso no lo hay. Y le hemos dado una... han tenido el tiempo suficiente para presentarlo. Entonces, obviamente, lo que hemos hecho nosotros es inmediatamente separarlos del cargo y además, al llevar esta denuncia al Ministerio Público, porque esto no puede quedar así nomás. Ahora, lo que a mí me llama también la atención es la falta de memoria. La poca memoria que tenemos en las instituciones, que no deben perderla, de lo que pasó de la corrupción del fujimontesinismo de la década de los 90. Hoy día, ese señor sale de la cárcel y aparece en una ceremonia de la policía. Ya no se olvidamos todo el daño que le hicieron a la Policía Nacional del Perú. Otros impresentables van a salir de la cárcel y no les extrañen que vayan a instituciones armadas. Eso no vamos a permitirlo. 13 años después, ¿no? ¿Cómo se pierde la memoria? Claro, 13 años después del 2000, la caída de Alberto Fujimori y Bledemiro Montesinos. Continúan presentándose prácticas montesinistas. ¿No? Operadores de Montesinos en plena actividad y que además cuentan con resguardo policial. ¿Lo frustra eso? ¿Qué sensación le da? ¿Cómo no sabía el ministro del Interior? ¿Cómo no se sabía en estancias más altas? Por ejemplo, ¿usted no tenía idea de lo que estaba pasando, presidente? No. Cuando se me comunicó, inmediatamente dispuse que se separen del cargo todos esos funcionarios y después también el ministro asumió su responsabilidad por omisión, no por acción, sino por omisión. Por eso es responsable político del sector. Lo que creo que tenemos que tomar en cuenta acá es la poca memoria que hay de lo que pasó y que hoy día ya están saliendo de las cárceles. ¿Qué de Guaman Ascurra? Ese delincuente que salió de la cárcel. ¿Y qué hay de otros más que estén saliendo de la cárcel? Por eso he dispuesto que se formulen las políticas, sobre todo para los oficiales jóvenes, que hay que hacerles recordar si es necesario en las escuelas de oficiales, de suboficiales, de la policía y de la Fuerza Armada, que se vea esta etapa negra, porque el peor enemigo que hemos tenido para las Fuerzas Armadas, y lo digo porque yo era soldado en esa época, es el Fujimontesilina. Yo insisto con la sensación que le produce el hecho de que 13 años después, en su gobierno, usted tenga la mayor crisis política de lo que va, del desarrollo de su gobierno, debido a una práctica montesinista, a un operador montesinista, en la responsabilidad que le compete al Estado. Hemos tomado las acciones que teníamos que tomar. No hemos perdonado a nadie. Pero algo estuvo mal, para que eso ocurriera. Algo pasó para que se permitiera una situación de este tipo. Bueno, evidentemente... ¿Es solo corrupción policial? Yo creo que hasta el momento eso es lo que hay. Esperemos que las investigaciones, la Fiscalía nos diga que hay más, ¿no? Porque han querido involucrar al Comando Conjunto. ¿Y por qué el relevo, entonces, del Jefe del Comando Conjunto? ¿Solamente por las discrepancias que tuvo con la policía, o porque sí están involucrados, de alguna manera, miembros de las Fuerzas Armadas con este caso? El relevo del Jefe del Comando Conjunto obedece simplemente a un acto institucional. Si no salían... ¿No está vinculado al caso Oscar López Menezes? Bueno, yo no tengo ninguna prueba. Lo que yo he dicho es, en este lado tengo pruebas, porque están los patrulleros, está la filmación. En el otro lado es sospechas nada más por lo que dice, pero no hay ninguna demostración. ¿Ten duda de la palabra del almirante Cueto? No. ¿Cuando él dice que no tiene nada que ver? No, no, por eso digo, en este lado tengo pruebas porque ha habido un servicio irregular. En el otro lado no hay pruebas. Puede haber sospechas, desconfianza, lo que quiera. En mi caso, yo no tengo por qué dudar de un almirante. Y repito, el caso del relevo del almirante Cueto no obedece a este tema. Es un tema institucional. Si no salía en diciembre, tenía que salir en mayo, porque en mayo se vencían sus dos años de periodo. Por lo tanto, creemos, para el bien de las instituciones, que se hagan los relevos a fin de año. Eso es todo. Ahora, ha sido relevado y cambiado por un general del ejército, Leonel Cabrera, que es reconocido por haber sido comando, Chavín de Huántar, pero también por ser de la promoción de Adrián Villafuerte, su ex asesor. Entonces, algunos medios, algunos sectores de la prensa creen que esto está siendo parte de una politización de las Fuerzas Armadas. En todo caso, ¿cuál es el vínculo, si lo tiene todavía el señor Villafuerte con el gobierno? A ver, politización de las Fuerzas Armadas fue lo que pasó en la década de los 90. Desde una selección institucional al revés. No ascendieron, no llegaron al comando de la institución, los más capaces, sino los amigos del gobierno. El sentido profesional del oficial se puso, se relegó al tema del chisme, al tema de quiénes hacían esta cúpula para gobernar al margen de la democracia. Ese es politizar una Fuerza Armada. Acá no hay nada de politización de la Fuerza Armada, acá es un manejo institucional. ¿No tiene un vínculo ya de Adrián Villafuerte con el gobierno? No, no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque, mire... ¿Por qué dejó de ser asesor? Porque estaban estigmatizando la presencia de Adrián Villafuerte. Adrián Villafuerte fue asesor por sus conocimientos en lo que es el área de defensa. Pero lo estaban estigmatizando, le estaban cargando de que era una especie de montesinos. Entonces, él mismo me dijo, ¿no? Mejor doy un paso al costado porque hasta su familia ya está fastidiada. Porque acá, a todo el que se acerca al presidente ya lo están chancando, ¿no? A todos los asesores, ¿no? Hasta la coordinadora parlamentaria. Otra crisis por la coordinadora parlamentaria. Pero, mire, algo... En el Perú se debe también al Perú. Y cuando entran acá, la gente dice, acá se están peleando por la coordinadora, por el asesor. O sea, por cosas no importantes, no trascendentes. Hablando de esos enfrentamientos, esta marcada oposición del aprismo y el fujimorismo, que a veces se ejerce incluso con Twitter de los ex-presidentes, a veces incluso desde la cárcel. ¿Cree usted que está afectando a su gobierno? Mira, nosotros nos dedicamos a trabajar. Yo, hoy día, me tengo que poner por encima de esas coyunturas. Yo no puedo estar respondiendo a un candidato a la presidencia. Yo no soy candidato a la presidencia. A mí, al pueblo, me hago una responsabilidad. Y para mí, es más importante responderle al pueblo que responderle a un candidato. Bueno, es posible que tenga este próximo año una mejor relación con el aprismo y el fujimorismo. O sea, independizar de la relación con estos sectores políticos, el tema de la investigación hecha al expresidente Alan García o el tema de las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. ¿Es eso posible o parte también quizás podría ser de un cambio en el discurso político, en su propio discurso político, hacia estos dirigentes? Yo lo que creo es que el tema de la investigación de García, como la investigación del presidente Toledo, o otros temas, son temas que los está viendo el Congreso de la República. Yo no me meto en eso. ¿Has tenido adjetivos que han sido mal tomados por la jefe de la oposición? Con García, por ejemplo. ¿Como cuál, por ejemplo? El Estado Pansón. Pero, mira, él será el único secreto, porque yo lo que he dicho es el Estado. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Cuando he dicho el Estado Pansón, era el Estado que nunca llegó al interior del país. Yo no estoy hablando del gobierno de García, por Dios, no estoy hablando de su gobierno. Lo que yo he hablado era, perdón, de un Estado que tiene soroche. No sube, no llega al interior del país. A esas poblaciones que requieren la atención, el acompañamiento del Estado, en ningún momento lo he tomado por ahí. Ahora, de ahí lo pusieron como chacota. Bueno, en fin, no ha sido mi intención, en todo caso, ofender a un expresidente. Para nada. A la luz de lo que ha dicho, y de acuerdo a alguna información, ¿usted cree en el diálogo, entonces, entre las fuerzas políticas o no le parece tan importante? Quería ver otro tono, quizás, para llegar a cabo este diálogo. Sí creo, inclusive. Pero no sería muy entusiasta en el diálogo que hizo el ex-premier Jiménez, ¿o sí? No, inclusive yo inauguré el diálogo y tal vez no se difundió. El primer diálogo con los expresidentes, el líder de partidos políticos lo he hecho yo, con el tema de la Haya. Yo he conversado con el expresidente García, con la señora Keiko, con el expresidente Toledo, con el señor Cuchis, con el señor Castañeda, con todo eso hemos conversado. El diálogo siempre ha estado presente. De ahí vino el gabinete de Juan Jiménez, con el tema del diálogo, se dialogó con las fuerzas políticas. Yo he estado presente en un momento en una reunión que presidió el premier y no tengo ningún inconveniente en sentarme y conversar con los líderes políticos, porque esa es la política. La conversación con Víctor Andrés García Belaún de la reunión, que hizo que renunciara a la presidencia de la Comisión Investigadora del caso López Meneses, ¿no fue una torpeza política? Él ha dicho que sí. ¿Usted qué opina? Yo pienso que él... Yo pienso que él... ¿Al margen de quién la haya convocado? El solo hecho de que se hayan robado. No, no, yo me ratifico en lo que he dicho. Yo no lo he convocado. Él me ha pedido y le he dado la reunión. Y le he puesto una agenda con la secretaria para que venga. Pero fue todo. Yo pienso que él ha debido dar cuenta a su comisión. Creo que ahí en todo caso ese sería el error, pero mire, en realidad tampoco es grave eso. Yo voy a recordar que yo no estoy siendo investigado en esa comisión. Al que están investigando es al impresentable López Meneses. Entonces, a ese sujeto lo están investigando. A mí no me están investigando. Si llegamos a ese nivel de desconfianza, el que preside esa comisión no puede juntarse con nadie. Porque este señor Meneses, López Meneses, tiene también conocidos en el Poder Judicial, tiene conocidos en la prensa, tiene conocidos en diferentes áreas. Entonces, el señor que preside esa comisión no puede ir, por ejemplo, al año judicial. Porque si se conversa con el presidente del Poder Judicial, lo van a sacar también. Me parece que estamos exagerando. Inevitable comentar las declaraciones de Mario Vargas Llosa hoy día en el diario La República. Bueno, él dice que entre sumas y restas, él aprueba su gobierno, está haciendo un buen gobierno. Él dice que no lo ha decepcionado. Pero también dice que hay una concentración de medios y que esto le preocupa, que es alarmante porque puede afectar la democracia. ¿Usted comparte esa visión de Mario Vargas Llosa? Plenamente. Creo que es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación. ¿Pero no es libertad empresarial? Eso es peligroso. Peligroso para la libertad de expresión. ¿No es libertad empresarial? Por Dios. La libertad de expresión es un valor que no se puede monetarizar. No podemos hacer negocio con la libertad de expresión. Ese es un derecho fundamental que ha costado vidas en todo el mundo para la conquista de este valor. Y ahora lo vuelven como una empresa. Y este grupo, además de tener el pulpo en la televisión y en los periódicos y en las radios, tiene también empresas comerciales que visitan con el Estado. No es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. Ahorita no es ilegal. Ahorita no es ilegal. Haciendo uso de la libertad de expresión, justamente y aprovechando los pocos segundos que tenemos... Ahorita le tengo una pregunta. Quisiera preguntarle cómo viene el próximo año. Es un año electoral. Hay que elegir alcaldes.